CHP CHP Chupito Pachará TCHP Y luego te pediremos 3M ¿Qué es eso? Tres Marianitos a ver perdónalos ¿no?. Os perdonos a todos ¿no? Bueno mejor dicho perdónalos ¡ay Dios mio! mira y el Raúl se ha ido ya a Madrid ah si, que pobre te ya lo ha ido al Raúl yo también no me gusta